Me atrevo a hablar de vida, birra y de mujeres Y soy solo un pendejo que no sabe lo que quiere Mismo pendejo que no hace sus quehaceres El mismo pendejo que en un tema te dice no llores Estoy lleno de errores, fallos y decepciones Entiendes mis canciones, menos letras, más tachones Marcha atrás pones, nosotros pa' delante hermano Tanto humano como Vesh Capone Tengo noches de Bumbap, noches de cumbia Noches de vino, raw whisky, soy rubia Noches de lluvia, me sobran noches turbias De llanto y furia, barrio mala suerte Su gente y sus mancumbas Yo tengo quien me cuida, como lo tiene Tito Aquel que me protege y me mantiene invicto En la vida esto vuelve, rodarla como fito Luz de luna, si no la veo me debilito Me recorrí medio Uruguay, bajo su luz Meta tinto con spray, meta ritmos y freestyle Primo, decime guarlal Siente el aire, que es moonlight, moonlight Me recorrí medio Uruguay, bajo su luz Meta tinto con spray, meta ritmos y freestyle Primo, decime guarlal Siente el aire, que es moonlight Apuro vicio diario, estoy con los visionarios No me molestaría ser un poco millonario Acá hay talento y lo necesario Estoy con mis negros, siendo el cuervo más blanco del barrio Raperos van de serios, solo son tres giles No merecen ni medio de todo lo que piden Para el que no sepa, dile, que yo no tengo dealer Solo tengo a mi napa, que destapar la Miller Yo ya no tengo quince, estoy en otra etapa Donde no te veo tanto, mi cuerpo no aguanta Supe matar el frío, campero ni grapa Supe quemar las horas, las noches derrapa Pero papá, la vida faja Seis de la mañana se trabaja Si no como mi dama va a tener alhajas Mantén tu luz, calma Que nadie me quita los de raja Claro que no, primo No me lo quitan Aprendí en el barrio, crecí bajo su luz de luna Esto dice así, siente el aire Moonlight Me recorrí medio Uruguay Bajo su luz, me está tinto con spray Me está ritmo sin freestyle Primo, decime cual hay Siente el aire Que es Moonlight Moonlight Me recorrí medio Uruguay Bajo su luz, me está tinto con spray Me está ritmo sin freestyle Primo, decime cual hay Siente el aire Que es Moonlight Me recorrí medio Uruguay